A partir de este jueves 24 de septiembre la estrategia de pruebas rastreo y aislamiento selectivo sostenible se traslada al barrio El Recreo. Esta actividad en la Comuna 1 de Barranca Bermeja se llevará a cabo hasta el 26 de septiembre con el fin de realizar las pruebas PCR para identificar de manera rápida casos de COVID-19. Avanzamos con la ejecución de la estrategia PRAS en Barranca Bermeja. En el distrito para el día jueves, viernes y sábado estaremos en el barrio El Recreo. Y desde ya anunciamos a los habitantes de este importante sector de Barranca Bermeja para que estén atentos y reciban los grupos epidemiológicos, les den por favor la información y permitan realizar las pruebas PCR que se hacen por hisopado nasal. Personas que tengan alguna enfermedad de base y sean mayores de 60 años serán las más opcionadas para que el equipo de rastreo les realice la prueba. Es muy importante que aquellas personas que tienen sintomatología sospechosa lo manifiesten y de igual manera aquellas personas que han tenido contactos estrechos con personas ya conocidas, confirmadas como positivas. Y también que las personas que no tengan sintomatología pero que están en esa población de riesgo porque sufre diabetes, de hipertensión o porque es mayor de 60 años también permita realizar la prueba para poder saber y establecer cómo estamos. La idea es identificar los casos para aislarlos selectivamente. El llamado del secretario de salud distrital Luis Fernando Castro es para que tengan total disposición ante la llegada del equipo de rastreo y de esta manera ayudar a tener controlado el virus.